Muy bien, continuamos, continuamos en este gran día de FUMEC Demo Week, el segundo día de retos globales en ciencia, tecnología e innovación. A continuación, es un placer para nosotros dar la bienvenida a la presentación Agricultura de Exportación, retos en la Agenda Sustentable 2030. Doy la bienvenida a mi compañera Liz Sato, Coordinadora de Agroindustria en FUMEC y a sus distinguidos invitados. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por permitirnos este espacio para poder transmitir toda la experiencia de casos exitosos. Créanme que es un panel de honor tener a estos representantes de la agricultura de exportación. Ahorita vamos a ver en sus casos y lo que nos puedan ellos compartir. Pero también, pues antes de esto, quisiera hacer una breve presentación de cada uno de ellos, a ver si mis panelistas ya están ahí disponibles para que los conozcan. Yo los voy a presentar y posteriormente vamos a continuar con la presentación. Bueno, voy a dar inicio al enlace, compartir la presentación. Por favor, comentenme que la puedan estar viendo. Sí. ¿Estamos bien? Solo darle en configuración de visualización para que sea pantalla completa. Fíjate que la estoy poniendo así, pero no sé si ya la tenemos completa. No, en tu segunda pantalla, ahí. Exacto. ¿Estamos bien así? Estamos muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Lizato. Soy la coordinadora del programa de agroindustrias de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Muchas gracias nuevamente por estar en el marco de nuestros 30 años. Un festejo a través del FUMEC Demo Week, una actividad que se ha estado planeando con bastantes meses de anticipación. Y pues bueno, agradecer a todos por estar hoy el día con nosotros. La parte de las dudas, las preguntas, al final de la presentación las podemos comentar por chat. El equipo de FUMEC nos estará apoyando para nosotros y nuestros panelistas. Pues agradecemos, como nuevamente lo digo, son invitados de honor. Qué bueno que están presentes para que no se pierdan estos casos. Y vamos a entrar de lleno a lo que es la agricultura de exportación con los retos de la Agenda Sustentable del 2030. Y dice sustentable el título del panel, porque precisamente aquí va a empezar el debate, ¿no? La parte del sustentable como un solo pilar de todo lo que es el tema de sostenibilidad. La vamos a ir aclarando y nos va a ir quedando un poquito más presente qué significan estos términos en el tema de objetivos y la Agenda 2030. Demos la bienvenida a Jorgos Gotsis, que es el director de Eleven Rivers y que en esta ocasión nos hablará desde el punto de vista de una organización empresarial y cómo ha sido posible lograr una visión común como agricultores empresarios. Nos estará compartiendo las experiencias de Begis from Mexico, que es una comunidad de 13 agricultores comprometidos por alimentar al mundo de una mejor manera. Gotsis proviene de una familia agrícola de cuarta generación con raíces griegas, asentada en nuestro bello estado de Sinaloa. Cuenta, además, con una gran experiencia en el sector exportador y fue coordinador general de promoción comercial y fomento a las exportaciones en Acerca. Muchas gracias, Jorgos, por estar con nosotros. Agradecemos también la participación del doctor Jorge Siller, con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias del sector agrícola desde mi natal y hermoso estado de Sinaloa. Jorge es un gran promotor de las mejores prácticas agrícolas, ha implementado modelos de intervención innovadores y de gran impacto en las empresas. En su participación del GDO nos brindará la información de cómo es posible que las iniciativas en sostenibilidad en el sector privado, particularmente en las agrícolas, brinden tanto ingresos como utilidades y que esto pueda ser una práctica rentable y que aporte valor a las empresas. Más de 25 años de experiencia en el sector, ha desarrollado una sólida carrera y ha diseñado un modelo innovador para la implementación en términos de sostenibilidad como impacto, cofundador de Simplicidad y Enfoque Sostenible, empresa privada de consultoría. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. A su vez, me complace invitar a Antonio Villalobos, vicepresidente ejecutivo de GR Fresh. Es un joven empresario que lleva a cargo el legado de una empresa con más de 40 años de éxito, implementando las mejores prácticas agrícolas a lo largo de toda su cadena de suministro y un amplio portafolio de productos con centros de distribución en Macal, en San Antonio, Los Ángeles y Nogales. En 2018, GR Fresh se adhiera al Pacto Mundial para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Esto le representa una responsabilidad de transparentar e informar periódicamente a los grupos de interés, a través de este mismo organismo, sus reportes en avances específicos en materia de los principios de los estándares laborales, derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. La experiencia de Antonio es sinónimo de amar lo que hace cada día, convirtiendo su pasión en un legado para la empresa, para sus colaboradores y para sus clientes. Asimismo, también agradecemos a la participación de Agrícola Belger, que en esta ocasión nos acompaña Juan Antonio Álvarez, gerente de Capital Humano, en representación de Antonio Beltrán, que de último momento, como grandes empresarios, tuvo una agenda de negocios y, pues, imposible de aplazar. José Antonio estará reforzando, nos estará ayudando a reforzar qué hay detrás de un tomate producido en Agrícola Belger en temas de mejores prácticas. A su vez, la experiencia y compromiso que adquirieron desde el 2015 como una de las, la primera agrícola del país reconocida y certificada por el esquema de empresas socialmente responsable 1%, lo cual significa que el 1% de sus utilidades antes de impuestos lo invierten directamente a temas de inversión social, cuidando así el bienestar integral de sus trabajadores. Gracias a todos y bienvenidos. En esta introducción me tocará dar una breve presentación, esto con la finalidad de ponernos en contexto de qué está sucediendo en la agricultura sostenible. Bueno, vamos a basar este enfoque de intervención, qué significa esto en la iniciativa privada, en las agrícolas, y también cómo esto les ayuda a los inversionistas y también partes interesadas en empezar a evaluar la relación que se tiene con este tipo de empresas. Pues, muchísimas gracias. Yorgos Gotsi, me encanta la frase, dice, ¿por qué no importa tan pequeño o grande que sea tu negocio? Siempre puedes empezar a trabajar de una manera más responsable, segura y sostenible. En su caso, la presentación de su caso nos hablará un poquito de esto. El doctor Siller, ahí buscar el equilibrio entre los pilares social, economía y medio ambiente. Antonio Villalobos, nuestra promesa de hacer una empresa sostenible para sus clientes, empleados y el medio ambiente. Y José Antonio, que es también tocayo de Antonio Beltrán, cómo ofrecer, como productores, tenemos la responsabilidad de ofrecer hortalizas de alta calidad, seguros y cultivados de manera responsable, mientras cuidan a los colaboradores y sus familias y el medio ambiente. Nuestra agenda, como lo comentábamos, vamos a hablar en contexto de lo que es la agricultura sostenible, sus tendencias globales, la crisis mundial que está sucediendo y cómo esto impacta en las metas del desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible, los impactos de la agricultura en estos objetivos, que es México en el sector agroalimentario como potencia proveedora de alimentos y desde el sector privado, cómo podríamos aportar y acelerar esta brecha como para la Agenda 2030 y también la relevancia de los criterios de ambiente social y gobierno, los famosos criterios que hoy por hoy los inversionistas pues tienen muy específicos para saber en dónde invertir. Los casos son The Veggies from Mexico, Visión Común por la Sostenibilidad, The Hair Refresh Agro for People, las empresas agrícolas y la sostenibilidad, tomate sostenible, la sostenibilidad y la rentabilidad, se pelean, se entienden, van juntas y por medio de la empresa SAS, que es la empresa consultora del Dr. Siger, el modelo de gestión empresarial sostenible. Ámanos un poquito. La agricultura sostenible y sus tendencias globales. Dice, para ser sostenibles, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. No va a ser, no está haciendo nada fácil. Garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y sobre todo la equidad y pues la economía, ¿no? Como empresas privadas. Para el año 2050, los agricultores tendrán el desafío de alimentar 9.800 millones de habitantes. Más allá del 2030, pues el mundo no se va a detener, se pronostica y se prevé alrededor de 1.000 millones de habitantes más. Esto significará producir alrededor del 70% más de alimentos. En algunos estudios así lo recalcan, pero al mismo tiempo, pues enfrentarnos a los desafíos más grandes de la producción de la primera cadena alimentaria, como los cambios climáticos, la escasez de agua, las limitaciones de los recursos naturales y cada vez menos suelo para producir. Hablamos y hemos hablado en el entorno de la sostenibilidad, pues se enmarcan en la agenda global mundial. De los 17 objetivos de esta agenda, 8 objetivos tienen un eje transversal con impacto en la agricultura. Los vemos aquí en pantalla, es fin de la pobreza, hambre cero, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el agua, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Así lo enmarca la parte de los reportes de este organismo. Sin embargo, muchos de estos tienen que ver con la política pública, la participación gubernamental, otros actores que están en el entorno de este tema hacia lograr, acelerar estos impactos. ¿Pero qué le toca a la iniciativa privada? ¿Cómo es posible que la iniciativa privada ayude a construir y mejorar todo esto que está enmarcado en este entorno? Lo vamos a ver en la presentación de los casos, como lo comenté, Begis from Mexico, Agricola GRH y Agricola Belger, y el doctor nos aportará las iniciativas de un modelo. Si nos vemos en retrospectiva y perspectiva al mismo tiempo, ¿cómo nace todo esto y cuál es el entorno y quiénes participan? En 2000, la industria del sector financiero realmente es el que empieza con los criterios para la selección de inversiones sostenibles, ellos le llaman, que después pasó un índice directamente al Dow Jones, pero en el 2000 se establecen los criterios fijos en toda la banca comercial y estos se adoptan para los criterios de selección de inversión y financiamiento hacia la iniciativa privada. Hasta el 2019 enlace, entonces, la parte ya propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible nace en la agenda y se dice que en el 2019 hoy vamos a tener una década para acelerar la acción. nos encontramos en el 2020 y 2022 con la crisis sanitaria del COVID-19. En este mismo tiempo de estos dos años, pues tenemos una crisis climática que ha estado muy presente en diferentes impactos a nivel global y la guerra, pues hoy por hoy Rusia-Ucrania, en la cual nos hemos visto afectados como sector privado más que nada en esta industria, pues ciertos insumos, principalmente los utilizantes, costos logísticos, barreras importantes en la distribución, lo cual hay un comunicado importante que hace la Organización de las Naciones Unidas, que este efecto y estos dos años en este solo periodo puede tener un impacto para traducirse en la pérdida de 13 años en avance en términos de desarrollo. Lo que podemos hacer, bueno, primero es entender todo un concepto que es la sostenibilidad. Iniciativa privada es importantísimo y por hoy la inversión. Los pilares de la sostenibilidad vienen del tema económico, social y ambiental. Pero hay que adherir al tema del gobierno. El tema del gobierno tiene un impacto propio para las partes interesadas y tiene que ver con la parte del reporteo de cómo se estudian los impactos de la buena administración y el buen gobierno de las empresas en cuanto a la estructura de su consejo de administración, los derechos de las accionistas y pues la transparencia de la información. México en el sector agroalimentario, desde la parte de cómo México o cómo este sector impacta, bueno, tenemos el 8.5 del PIB a nivel nacional en actividades, si se suman el sector privado con un 3.7% y el 4.8 del sector industrial, tenemos 187.000 en el último censo de unidades económicas relacionadas a esta actividad. posicionado a nivel mundial como doceava potencia productora de alimentos y la posición número 3 en América Latina. México produce y da al mundo 286 millones de toneladas de alimentos con un valor más allá de 950 millones de pesos. De todo este valor, el 54.9% repende la agricultura, el resto entre el sector pecuario y el sector pesquero. y más de 24.6 millones de hectáreas están destinadas a la agricultura en la producción de alimentos. Este estudio y último informe o reporte del 2021 llaman la atención y es importante entender por qué. México, de los 166 países que firman el Pacto por el Desarrollo, está en la posición número 69. En estos links, que es una información que vamos a compartir con ustedes para que lo puedan revisar más a detalle, pues todas las iniciativas, lo que es la política instalada en México, es una estructura para poder acelerar estos impactos. Pero ya me echó la atención el resultado de este reporte en una entrevista de varias empresas. Es un censo que se forma y el resultado dice que los objetivos prioritarios para las empresas sí están bien enmarcados en un trabajo decente y crecimiento económico, la salud del bienestar, la igualdad de género, educación de calidad. Y posterior, y no tan prioritario, pero por ahí quedó lo que es industria, innovación e infraestructura. Lo importante de este estudio es resaltar que del top menos prioritario están los objetivos con los temas del medio ambiente. No hay un indicador real que podamos presumir en temas de avance. Sin embargo, pocas empresas están hoy por hoy teniendo impactos relativamente cuantificados, modificados, tangibles, inversiones en la parte de tecnología para poder ayudar a mitigar la parte del impacto del medio ambiente. Esto es importante y lo pongo así porque la agricultura, lo que es la ganadería, la actividad pecuaria, pues están totalmente inmiscuidas con la parte del cuidado ambiental. Le dejo aquí un poquito el micrófono a Gotsis que nos haga a favor de compartir la parte de lo que es el caso de Vegas from Mexico, su impacto. Cada uno de los panelistas va a tener este espacio para hacer un resumen breve de lo que vamos a hablar y volveremos entonces ya a la discusión del panel. Gracias. Gracias, Liz. Gotsis, gracias. Parece ser que, bueno, no sé, a mí parpadea mucho la sesión de Gotsis. En caso de que sea así para los demás, le sugeriría por favor a Georgius que si podría salir de la sesión y volver a ingresar para ver si puede dejar de parpadear y continuar con su presentación. Y no sé, Liz, si podamos continuar con alguien más mientras eso sucede. Si es posible, estás así. ¿Yorkus? Mi pantalla está parpadeando, ¿dices? Sí, no sé si los demás lo vean. No. No, entonces, adelante. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Excelente. ¿Cuánto tiempo tengo, Liz? No, pues dos, cuatro minutos, no te preocupes porque ya nos queremos ir al panel a la discusión. Excelente. Bueno, brevemente, vamos a saludarlos a todos. Antonio, Olivia Lobos, doctor Cichile, Liz, que vamos a estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de esta comunidad de Sinaloa. Sinaloa es un estado, es un actor importante en la exportación de alimentos a Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente 1.3 millones de dólares de producción de hortalizas, 64 mil hectáreas de hortalizas, 2.7 millones de toneladas. Esto es solamente hortalizas. Si nos fuéramos a grano, pues incrementaría la hectárea gestión a un millón de hectáreas y le agregaríamos otro millón de dólares. Entonces, es un estado importante. Un estado que fue pionero en la producción y exportación de alimentos desde el siglo pasado. Y precisamente por ser pionero y representar un porcentaje importante en la producción de México y exportación de México, pues nos hemos encontrado con retos importantes. Y precisamente es por esos retos que nos hemos enfocado en nuestro esfuerzo como productores en tener empresas sostenibles, empresas que sean responsables no solamente de generar dividendos para sus consejeros, sino de también generar un beneficio importante para sus colaboradores, para el ambiente, y haciéndolo de una manera inocua y responsable. Es así como hace aproximadamente 10 años surge Eleven Rivers. Eleven Rivers que llegamos al mercado norteamericano como base from México, como comunidad. Lo que nosotros hacemos es exigir a nuestros productores que quieran participar en esta comunidad para que cuenten con los certificados comerciales más importantes en el mundo, como lo son Primus GFS, Global Gap, SQF, Inocuidad, y como le dice el famoso Smeta, Ifores, Reducción de Riesgos de Senacica, en Responsabilidad Social. Entonces, estos productores sinaloenses que cuentan con estos certificados, certificados que avalan no solamente la calidad de lo que estamos produciendo, que es principalmente tomates, pimientos y pepinos, pero que también avalan los temas de sustentabilidad, los temas de responsabilidad social con los colaboradores y los temas de inocuidad. Es decir, que produzcamos bien y que produzcamos con toda la responsabilidad. Ahora, ¿qué nos diferencia de cualquier otra comunidad? Que una vez que estos productores presentan estos certificados, nosotros tenemos un equipo de técnicos que los auditan semanalmente. No existe ningún otro movimiento en el mundo. Bueno, existe uno en California para lo que es producción de lechugas, muy similar al de nosotros. Lo que hacemos es que tenemos un equipo de auditores que visita a estas empresas de manera semanal, que las audita de manera semanal para asegurarnos que estén en cumplimiento. Y en un momento dado, si una de estas empresas llegara a fallar, sale de nuestra comunidad. Actualmente, nuestra comunidad representa aproximadamente 26 millones de cajas exportadas cada invierno en Sinaloa a Estados Unidos. Estamos hablando aproximadamente del 35% de la exportación del estado de Sinaloa. Entonces, somos una comunidad donde tenemos un seguro más seguro. Muchas gracias, Ness. Muchas gracias, Gotsis. Se te falta que también promueven la adopción de tecnologías, como la última visión que recibieron del Departamento de Embajada de Holanda, para promover tecnologías que ayuden a la parte de la sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias. La primera visión de holandeses, siete empresas, precisamente para promover el mejor uso de armas. Muchas gracias, Gotsis. A ver. Ok, tenemos entonces la participación de Antonio Villalobos. Antonio, muchísimas gracias por estar. Vamos a tener un enfoque de lo que significa hoy por hoy para G-Refresh la adhesión al Pacto Mundial. Y, pues, bueno, también de la actividad que ustedes representan como empresa exportadora. Adelante, Antonio. Gracias, Liz. Gracias a todos los participantes y, pues, no me han estado aquí participando con ustedes. Y, primero que nada, pues, un breve resumen de qué es G-Refresh. G-Refresh es una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria. Este, a mí me toca ser tercera generación en este, en esta empresa. Y, pues, somos una empresa que, que, que tiene tres pilares principales, que son el área agrícola, con los centros de producción en diferentes estados de México, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, que son los centros de producción propios, de donde principalmente el tema de hortalizas es lo que manejamos y nueces. El segundo pilar de la empresa es la parte comercial, que es la que se encarga de vender, comercializar esos productos, tanto nuestros como de terceros agricultores con los que trabajamos durante el año. Y, bueno, ya sea en el mercado nacional, mercado de exportación, Estados Unidos, Canadá, Asia, para el tema de nueces, este, inclusive. Y el tercer pilar de la empresa, o el tercer gran componente, este, que nos hace una empresa verticalmente integrada, es el área de transporte. Contamos con una propia línea de transporte en México y también una en Estados Unidos, este, de reciente creación, hace tres años prácticamente. A grandes rasgos, eso es lo que somos, una empresa productora, como se llama, transportista, la que ha venido a, ya entrando en el tema específico de, 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 de qué es Agro for People. Agro for People es un, un programa diseñado por nosotros de manera interna, desde el 2017 empezó ese programa en donde, pues ya veníamos viendo una, una, un tema muy, muy, muy importante, que era el de responsabilidad social. Si bien hace 10, 15 años el tema de inocuidad, certificaciones de inocuidad, traemos la, era, era un, un tema muy, muy, muy importante, que sigue siendo, pero vamos diciendo que ya es un tema de cajón. Veníamos viendo que ese tema de responsabilidad social, eh, por convicción propia, y, 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 y veíamos que cada vez se hablaba más de él por parte de los clientes, por parte de las cadenas de tiendas, y, este, quisimos buscar la manera de englobar todo ese tema social en un solo programa. En este programa tenemos, eh, diferentes programas dentro de él, en donde están, por supuesto, las certificaciones de Esmeta, las certificaciones de Petray, eh, pero también están los programas propios desarrollados por nosotros, eh, adheridos desde el 2017 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y siguiendo estas guías, eh, estos, estos objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030, y enfocándonos ahorita en, eh, cinco, seis de esos objetivos, en donde tenemos proyectos específicos, eh, que con mucho gusto les puedo platicar. Liz, tú me dices si, eh, lo hacemos más adelante, o. Sí, yo creo que un poquito más adelante, lo importante es que, de viva voz, este, cuál es la importancia y relevancia, la responsabilidad, pues, que hoy por hoy tienen en informar, los informes, pues, aquí, este, son muy puntuales, son muy, este, los impactos tienen que ser bastante tangibles, cuantitativos, en la parte del reporteo, y es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Muchas gracias, Antonio. Nos toca compartir con Juan Antonio la parte del tomate, pues, el tomate es uno de los, este, productos más rentables de, la producción de México para las exportaciones, también es uno de los más tecnificados, eh, somos bastante competitivos en implementación, como bien lo decía, este, Giorgio, no hay un esquema a nivel mundial en este producto que pueda verificarse semana por semana, de hecho, Eleven Rivers empieza con su caso tomate, hace diez, doce años alrededor, ¿verdad, Gotsis? Este, con un tema de, posible tema de salmonellas que al final pudo este esquema decir que no, no era salmonella, no era de tomate mexicano, pero los mexicanos y los agricultores se preparan precisamente para estos temas de comercio exterior, la relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa importancia, ¿no?, de lo que es el tomate como, como producto exportador, pero en el tema de, eh, la gran experiencia en la productividad, eficiencia, rentabilidad del tomate, nos puede compartir, Juan Antonio, ¿qué hay detrás de un tomate en agrícola? Muy bien, bueno, buenos días, buenas tardes para allá, para Ciudad de México y para Central. Gracias por la invitación, una disculpa por nuestro director, Antonio Beltrán, como comentaba Liz, por cuestiones de agenda de trabajo no le fue posible atender y me pidió, pues, si tenga el honor de representarlo, ¿no? Bien, empezaré por comentarles, eh, nosotros partimos de nuestra filosofía como empresa y somos una empresa de tradición familiar, fundada en 1988 y comprometida al 100% con la calidad y los estándares de inocuidad y con eso buscamos ofrecer productos frescos, sanos, seguros y sustentables y también promueve el bienestar de nuestros trabajadores, sus familias, comunidades y el medio ambiente. Además, con nuestra visión, queremos ser reconocidos como productores sustentablemente integrales, ¿no? Eso nos lleva al reto, precisamente, de buscar qué hacemos para nosotros con todas las acciones de producción diaria en el día a día, soportemos nuestra filosofía y nuestra visión. Bajo este marco, nosotros, evidentemente, hemos adoptado muchas mejoras en lo que son la producción del tomate y enfocándonos específicamente en el cuidado del agua, hemos instalado equipos computarizados, sofisticados, que realmente nos permiten a nosotros tener un sistema de riego muy dosificado, evitar fugas, evitar contaminación al agua, y es un sistema más o menos cerrado que tenemos, ¿no? Hace un sistema de riego por goteo, evidentemente, esto también conlleva un uso eficiente del agua, ¿no? Sin embargo, no nos quedamos nosotros ahí en, básicamente, la producción, ¿no? Nosotros, año con año, en nuestro ciclo de producción, recibimos alrededor de 1.200 personas. Aproximadamente 600 familias viven con nosotros en nuestros centros de desarrollo comunitario, así les llamamos aquí nosotros, literalmente, y básicamente, una de las cosas importantes es cómo nosotros hacemos que trasciende el concepto de cuidado al medio ambiente, de cuidado al agua, y nosotros creemos que una base muy importante son los niños, los hijos de nuestros trabajadores, ¿no? Actualmente tenemos, aún que estamos apenas y esa es la temporada, en uno de los centros tenemos 188 niños y en otro tenemos 140, entonces creemos que es una cantidad muy interesante para empezar a establecer las estrategias, ¿no?, que tenemos para el río del agua. Entonces, en función de eso, nosotros lo que hacemos es programas desde la recepción de los niños, ¿no? Creemos también que niños sanos, niños cuidados, le dan a los papás la tranquilidad y el compromiso también para seguir nuestra filosofía y nuestra política, ¿no? Les voy a platicar de manera rápida qué es lo que nosotros, desde que llega la gente con nosotros, le damos una plática de inducción, donde resultamos, aparte de la filosofía de la empresa, aparte de las reglas, de disciplina y todo, muchos de los programas que tenemos, el cuidado del agua, el buen trato, cómo cuidamos nosotros a nuestros colaboradores y cómo cuidamos a sus hijos. Hemos establecido programas bastante interesantes. Algunos empezamos con ellos, pero la verdad es que nos ha dado satisfacción que ya la misma gente los pide, ¿no? Una de las iniciativas que tuvimos el año pasado fue establecer un huerto orgánico con los niños. Y lo que hicimos aquí fue decir, a ver, son niños, tienen que estar bajo un medio protegido, tienen que cuidar el producto. Y ellos siempre, ellos cosechan, ellos se encargan de regar, obviamente con nuestros ingenieros guiándolos, ¿no? Cómo hacer el proceso, cómo estar. Y obviamente buscamos productos de rápida producción, ¿no? Gracias, José Antonio. Vamos a tener la oportunidad de extendernos con dudas y preguntas en la parte del panel, porque de una manera más pragmática, cómo esto impacta en la parte del capital humano, que también es uno de los grandes retos en la sostenibilidad de este sector. Pasaríamos entonces brevemente. Y aquí, doctor Siller, nos va a explicar un poquito el modelo en los criterios y los impactos. O sea, este modelo de negocio sostenible hacia la línea estratégica del impacto ambiental. ¿Cómo es posible implementarlo? ¿Cómo es posible revisar nuestras acciones del día a día y tener impactos positivos para mitigar los temas ambientales? Le voy a dejar la siguiente lámina, doctor Siller, que me ayude a hacer el cierre, la parte que estábamos viendo en nuestra presentación, qué podemos hacer. Pero ahorita estuviéramos, si nos podemos enfocar en este modelo de gestión, en impacto ambiental, por favor. Sí, muchas gracias, Liz. Muchas gracias a FUMEC por la invitación. Saludos a Giorgio. ¿Qué tal, Giorgio? Juan Antonio no tenía el placer. Mucho gusto. Igual, Antonio Villalobos no tenía el placer, pero sí me ha tocado a lo largo de los años, y a algunos de ustedes les consta, convivir con las tres generaciones aquí en Sinaloa de los productores. Y siempre ha sido una preocupación y un reto muy constante cómo podemos avanzar en todo este tipo de circunstancias. Y recuerdo muy bien el 97 con inocuidad y todas aquellas restricciones o retos que teníamos para cerrar empaques, poner lavamanos, asegurarnos de que cumplían todos esos estándares para reducir. Y no fue fácil, pero a lo largo de los años ustedes lo han implementado. A mí me queda muy claro que Sinaloa se ha distinguido por ser líder en la implementación de nuevas tecnologías en campo y en empaque, programas muy sólidos de inocuidad y responsabilidad social. Y todas estas acciones, sin lugar a dudas, han contribuido a la sostenibilidad de la agricultura sinaloense. Sin embargo, para poder tener éxito en este nuevo desafío, debemos adoptar la sostenibilidad como un modelo. Un modelo que aborde los desafíos mundiales como el cambio climático, los residuos, la contaminación, la pérdida de diversidad, los derechos humanos, la inclusión, la diversidad, la igualdad, entre muchos otros. Estos modelos nos permiten a nosotros definir cuáles son los temas más importantes para implementar los cambios en sus operaciones. Y la implementación de estos cambios solamente es efectiva cuando realmente nosotros sabemos en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué tanto nos vamos moviendo hacia allá. Algo que es muy importante en los modelos de gestión y probablemente el primero y el mayor desafío es incorporar esta nueva perspectiva de los negocios en la cultura de una empresa. Y para hacerlo necesitamos entender el significado y la importancia de actuar bajo una visión donde los tres elementos que conforman la sostenibilidad, ambiente, sociedad y economía, interactúan de forma equilibrada y permiten a la empresa proyectarse en el futuro. La sostenibilidad definitivamente tiene que estar en el ADN de la empresa. De cara al futuro tiene que ser el fundamento que va a guiar su modelo de negocio. Y para esto se requiere integrar, aparte de en la cultura corporativa, hay que incluir a toda la cadena de suministro para multiplicar el efecto de las iniciativas y tomar acciones reales y acordes con sus capacidades. Y este primer paso para implementar un modelo parte de un análisis de materialidad. Es decir, cuáles son los temas críticos para los grupos de interés y cuáles son los temas clave para la empresa. Esto nos ayuda a nosotros a construir focos y líneas de acción. Luego nos permite identificar problemas claves y qué deberíamos distinguir como las principales acciones para prevenir o controlar. Luego se elaboran estrategias claras y precisas. Se establece la gobernanza y los responsables de cada fase. Se clarifican objetivos y metas alcanzables y se describe el plan de acción. Y al final tenemos nosotros que darle seguimiento, revisar, reportar, llevarlo. Algo que a lo largo de estos tres o cuatro años que nos hemos acercado con los grupos inaloenses para implementar estos programas es que en realidad, como decía ahorita, están muy sólidos, pero se han ido enfocando más a aspectos de responsabilidad social y han dejado de lado un poquito los aspectos medioambientales. Y hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad. Y ahí hay una diferencia que vale la pena marcar, ¿verdad? Mientras, por un lado, cuando decimos sustentable, estamos enfocados nosotros en el uso responsable de los recursos y sí buscamos preservar, proteger y conservar los recursos naturales para que puedan tener acceso a las generaciones futuras. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos reuniendo tres aristas independientes, la economía, el medio ambiente y la sociedad, en lo que se traduce en un desarrollo económico y social que es muy respetuoso con el medio ambiente, es prácticamente algo viable con lo económico y equitativo con lo social. Y algo que he tenido la oportunidad de constatar en varias ocasiones que he platicado con los actores principales de las agrícolas es que a pesar de tener todas estas acciones, hoy en día no tenemos indicadores métricos. No hemos definido una línea base. No sabemos cuánta agua utilizamos para producir un kilo de tomate o de pepino o de chile o cuántos kilowatts de energía requerimos para esto o cuántas emisiones de carbono estamos emitiendo a lo largo de nuestras operaciones. Tenemos que iniciar nosotros estableciendo una línea base que nos permita a nosotros saber dónde estamos para poder construir acciones de reducción. Tenemos que hacer un benchmark con otras empresas nacionales, internacionales, con nosotros mismos a través de los años para ver en dónde estamos logrando las eficiencias de la cadena de valor. Definitivamente lo que no se mide no cuenta y aquí hay que tener métricas, hay que tener indicadores, hay que tener índices, hay que tener objetivos, hay que tener impacto, pero tiene que estar muy basado en la materialidad. Lo dejo ahí y lo dejo abierto para próximos comentarios, Luis. Así es. Muchas gracias, doctor. No sé si por algún tema técnico no podemos acceder a su cámara o usted no la puede tener abierta. No sé, pero bueno, aquí lo estamos también esperando. Muchas gracias a todos por la presentación breve. Hay muchísimo que platicar, lo sé, pero nos vamos a poder ajustar un poquito en el tiempo. Voy a aprovechar entonces la ronda de las preguntas. Y la primera va para Antonio Villalobos. Como bien presentó, Gerre Fresh, 40 años de tradición, una infraestructura de última generación. Es importante y los invito a meterse a su página para que puedan conocer el nuevo centro en Macalén. Tiene una responsabilidad y hay que también transparentar como organización toda la cadena de suministro. La pregunta, Antonio, es cómo valoran todos estos grupos de interés, los clientes, los distribuidores, los mercados, cómo valoran la responsabilidad social de Gerre Fresh, qué valor le dan, cómo está posicionada este punto y cómo es la parte del negocio en temas de estos sellos de responsabilidad sostenible y social. Si bien es cierto que todo este programa y estas certificaciones tienen un valor que a lo mejor es difícil de cuantificar en cuanto, si lo quieren ver, dólares por caja que me vayan a pagar más a mí por contar con una certificación o por contar con un programa propio de responsabilidad social adherido al Pacto Mundial, este, es algo a lo mejor un poco más difícil de cuantificar. La experiencia que nosotros hemos tenido cuando llegamos con un cliente, cuando le platicamos en nuestro programa Agro for People, nos dicen, oye, qué interesante el saber que no nada más la certificación que te estoy pidiendo, que se llames meta, cumples nada más con ese requisito y ya, traes todos estos otros programas sociales que realmente demuestran un compromiso de ustedes con sus colaboradores, con sus clientes, con sus proveedores y con todo lo que indirectamente toca a su empresa a través de su actividad económica. Hemos visto una reacción de, vamos a decirlo, que hay estadísticas donde dice, si un ama de casa o cualquier cliente va y compra un tomate de una marca y otro tomate de otra marca, que cuesten lo mismo, pero uno apoya alguna causa o alguna fundación, ocho de cada diez te van a decir que te van a ir por otro. Entonces, aquí no es que a lo mejor vayamos a lograr tener más clientes, sino, uno importante, conservar los que tenemos y que realmente ellos sepan que están trabajando con alguien o una empresa que se compromete a un tema social de tajo, de raíz, de compromiso, no solo con la certificación. Entonces, en cuanto a clientes, ¿qué les puedo decir? Nos sigue manteniendo todas las puertas abiertas y nos abre aún más. Yo siento que en un futuro, quien no desarrolle este tema social de raíz, de convicción, a lo mejor se le irán cerrando esas puertas y esos accesos a mercados o a ciertos clientes que cada vez lo van empujando más y cada vez lo van dando más valor en cuanto a decir, bueno, aquí tengo empresa A, empresa B, empresa A cumple con todos los requisitos y empresa B también, pero aparte empresa B trae todo este programa atrás que me es interesante, que coincide con mi filosofía como empresa de cliente en el tema social y a lo mejor por ahí es donde viene algún beneficio cuantificable en cuanto a estos programas sociales, fuera de que realmente hay un compromiso real de decir, oye, hay que apoyar el fin de la pobreza, hay que brindar educación de calidad a través de los programas de educación adultos mayores, teniendo graduados en nuestros centros de producción de primaria, secundaria, preparatoria, cero hambre trabajando con el Food Bank en Estados Unidos, el Banco de Alimentos en México, dando capacitaciones de igualdad desde género con nuestros propios colaboradores. O sea, todo eso creemos que llega a traducir un valor que a lo mejor es un poco difícil de medir y de cuantificar, pero sí lo vemos como algo que nos ha brindado un beneficio ante los clientes a cierto nivel. Muchas gracias, José. No nos vamos a volver contigo con otra pregunta, pero en esta ocasión con Gotsis. Gotsis, ¿cómo influyó el esquema Eleven Rivers implementado en la comunidad de productores? Además de cumplir con el top de las certificaciones en seguridad y no cuidad y responsabilidad social como las que ya presentaste, hoy en día, ¿cómo la sostenibilidad se traduce a la visión compartida de la comunidad de Vegas from Mexico? O sea, ¿qué reto es? ¿Cómo logras esto en 10 años? ¿Cómo logra esto? ¿Qué es el compromiso? ¿Cuáles han sido las primeras satisfacciones de todo esto? Fíjate que definitivamente es un compromiso porque no viene del mercado. Generalmente el productor va a hacer cambios dependiendo de lo que el mercado le está exigiendo. Un productor decide tomar cierto certificado porque se lo pide el mercado. Un productor decide hacer cambios porque se lo pide el mercado o se lo pide la industria, no alguna demanda de los productores de comida, etcétera, etcétera. La iniciativa Eleven Rivers es una iniciativa propia. Inició siendo un certificado que fue evolucionando para convertirse en los distintivos que somos ahora. Fíjate que después de 10 años, por primera vez, ya empezamos a ver clientes de toda Norteamérica que nos dicen, oye, yo quiero comprar de tu comunidad. Llegar al consumidor final sería muy complicado y muy costoso. Pero ya estamos llegando a un punto donde distribuidores, supermercados, food service, nos dicen, yo quiero comprar de tu comunidad. Y precisamente este año es cuando se empezó a lograr este objetivo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos primero? Lo primero que hicimos fue asegurarnos que teníamos una comunidad respaldada, una comunidad bien, bien segura en temas de inocuidad, de responsabilidad social y de sustentabilidad. Y el siguiente paso fue, como decimos por acá, empezamos a cacarear el huevo, ¿no? Ya empezamos a participar en algunos eventos internacionales como Viva Fresh en Texas, empezamos a promover nuestras dinámicas en algunas publicaciones como Now You Know, redes sociales, y participando en eventos como estos, nos empezamos ahora a conocer aquí en Estados Unidos y el efecto ha sido muy positivo porque no solamente están comprando de una organización que hace buen marketing, sino que es un buen marketing respaldado con acciones concretas y se está logrando actualmente y ya vemos, seguimos viendo muchas satisfacciones productores porque no solamente se sienten más seguros, tienen 10 años que se les audito en todas las semanas y eso les daba mucha certeza, mucha tranquilidad, sino que ahora también ya están recibiendo llamadas de compradores que quieren comprar esta comunidad. Muchas gracias, Gotsis, estoy totalmente de acuerdo y que bien que el éxito y esa constancia de lo que es esta comunidad nos está prácticamente cumpliendo sus objetivos. Doctor Sijer, lo que voy a comentar, Gotsis es una parte de convicción independientemente de lo que es las certificaciones y los esquemas y el checklist amplio del cumplimiento y la experiencia de compartir y acompañar a las empresas implementando este modelo de gestión. ¿Cómo reta este modelo a la organización en el cambio cultural y cómo ha sido posible superarlo? Creo que es el principal reto, un cambio de cultura y el liderazgo también lo que es importante en la implementación de un modelo sostenible. Cuéntenos. Gracias, Gotsis. Definitivamente, como comenta Giorgia, esto tiene que ser un compromiso, ¿no? Y un compromiso solamente se adquiere cuando de principio las empresas como las que hoy tenemos platicando con nosotros tienen un propósito, una razón permanente de existir. Las empresas que hoy en día definen por qué hacen las cosas van más allá de maximizar los beneficios del corto plazo. Y tiene una diferencia con la misión y con la visión porque la misión es qué cosas hace y la visión es cómo le gustaría hacer. Cuando nosotros tenemos un propósito claro en ese sentido, podemos avanzar. sin embargo, como bien mencionaba también Antonio, mientras no exista un diferencial en el mercado, muchas veces las empresas no empiezan a sentirse presionadas o no existe una regulación en el mercado, no empiezan a sentirse presionadas y no consideran que puede ser un beneficio que les puede dar tanto ingresos como utilidades. Uno de los grandes retos definitivamente es que realmente podamos nosotros caminar por delante antes de que empiece este tipo de regulaciones en los mercados. Todos ustedes son conscientes que ya unos de los grandes compradores de muchos alimentos como las cadenas de Walmart empiezan ya también con programas de esta naturaleza. Walmart ya inició con un programa que les está digamos entre comillas obligando a todos los productores a tener acciones que permitan reducir sus emisiones de gases efecto invernadero y lo está buscando a través de acciones sencillas en donde podamos nosotros reducir los gastos de energía pero necesitamos primero cuantificar necesitamos tener esos indicadores y esos son los grandes retos la mayoría creo yo de todos ustedes tienen la información simplemente la manera de presentarla para saber en dónde están y a dónde quieren llegar Walmart les está pidiendo por ejemplo que reduzcan sus emisiones para el 2030 en un 10% pueden tener diferentes acciones enfocadas a reducir el uso de sus combustibles fósiles enfocadas a reducir su gasto energético de diferentes maneras para poderlo hacer sin embargo les está pidiendo también que utilicen objetivos basados en la ciencia algo que puedan demostrar algo que realmente sea representativo de los logros que se están llevando todos somos conscientes de que el cambio climático de alguna manera está afectando no solamente a la producción agrícola sino a la sociedad en general sin embargo para la producción agrícola estos cambios en temperaturas o en precipitaciones anómalas representa un reto muy importante y necesitamos tener un análisis de riesgo con alternativas de qué vamos a hacer cuando ese tipo de circunstancias existan si nosotros somos capaces de principio de establecer con mucha claridad cuánto es lo que yo utilizo de cada uno de mis insumos recursos naturales o no nos va a permitir establecer metas para poder reducir y eso nos va a llevar a tener utilidades o ingresos adicionales en función de la eficiencia de las cadenas de valor definitivamente que tenemos nosotros que buscar de varias maneras cómo podemos hacer más eficientes los recursos de la cadena de valor y la única manera es medirlo en ese sentido yo creo que ahorita el gran reto que tienen la mayoría de ellos es que definan muy claramente cuáles son sus indicadores se comparen con otras empresas de la misma naturaleza y establezcan objetivos para ir reduciendo el uso de esos recursos que tienen un impacto en este tipo de circunstancias claro que la capacitación es evidente también muchas gracias doctor una pregunta más y nos vamos a tratar de acotar el tiempo para la última ronda y algunas preguntas que ya tengo por aquí de la audiencia en este tema Juan Antonio la mano de obra en el campo diferentes estudios el tema de la urbanización de las zonas rurales pues diversifica el ingreso de las familias que dependen o dependían directamente de la agricultura en esta parte de la educación que agrícola belger yo digo lo que siembras cosechas entonces en el tema de educar a los niños están con un programa importante con los niños a través de la parte de la ciencia y cómo esto este tecnologías o ciertas técnicas agrícolas orgánicas están ustedes viendo que hay que desarrollar capital humano para el campo tienes una comunidad decías más de 1200 jornaleros viviendo en las comunidades de los complejos productivos están están ustedes actuando con esa con esa intención con ese objetivo definitivamente sí tenemos muchos programas nosotros creemos que la base son los niños y los niños enseñan a los papás muchas cosas entonces trabajar en el ambiente de los niños incumpliar a los niños el cuidado del medio ambiente buscar despertar la inquietud por aprender cosas orgánicas cosas que hoy en el mundo no es una moda como muchos piensan que es una moda sino suena de necesidad es una necesidad de cuidar el ambiente suena de comer saludable suena de necesidad de que todo lo que nosotros produzcamos tenga los estándares y sí definitivamente tenemos muchos programas establecidos para los niños creo que el tiempo es corto emociona comentarlo hay muchísimas cosas que hay que llevar pero otra pregunta para Antonio Villalos ¿qué refresh lleva alimentos de calidad sanos y respetuosos con el medio ambiente a miles de hogares y para cientos de familias? ¿qué refresh significa su principal fuente de ingresos de trabajo para todos los trabajadores de oportunidades y sus familias? para Antonio además de entender el deber ser en la actividad empresarial trascender es algo que te alienta y te motiva como ser humano como líder de tu organización pues yo yo creo que eso a cualquier persona este creo que es un el trascender en cualquier aspecto ¿verdad? en el profesional en el familiar en el personal en cualquiera de las actividades que cada persona realice creo que el trascender es algo fundamental y hablando específicamente del tema social a nosotros nos encantaría como empresa porque tenemos bien clara una cosa por lo menos en esta industria en la que tenemos nuestro activo más valioso y sin duda mencionarlo son nuestros colaboradores sin ellos no podemos podremos tener las mejores infraestructuras de alta tecnología mejores sistemas de riego mejores todo pero sin nuestros colaboradores no existe nada entonces el que nosotros este tema social lo hagamos no porque nos lo esté exigiendo el mercado sino porque somos firmes creyentes que nuestro mayor activo y al que más hay que cuidar es ese y por eso a nosotros como empresa nos encantaría y ojalá y así sea que trascendamos como una empresa enfocada en sus colaboradores y con un tema social muy muy clavado en la filosofía de la empresa muchas gracias en el tema de sabemos y conocemos los complejos productivos de las agrícolas de la región pioneros en implementar tecnologías muy avanzadas para los temas de rentabilidad y eficiencia en el sentido de hay un programa en donde se va a empezar a promover las tecnologías que ayuden a mitigar el impacto medioambiental en Vegas por México existió existió la implementación de la inteligencia artificial inteligencia artificial y ha venido en el tema de sustentabilidad apoyarnos con el uso de fertilizantes de agroquímicos pero los está convirtiendo en una herramienta preventiva más que de corrección eso nos permite utilizar menos de ellos y por ende generar menos desperdicio este tipo de productos y esto se está aplicando la inteligencia artificial no solamente en esta área pero en áreas para hacer predicciones de rendimientos para incluso ser muy específicos en qué invernadero o en qué zona del cultivo vamos a tener algunos retos y ha venido a eficientar bastante nuestro sector creo que uno de los sectores que llegan al último al uso de este tipo de tecnología creo que el financiero es el que no le ha sacado juego pero llega en un buen momento perfecto muchas gracias doctor Siller ¿qué podemos hacer? brevemente como empresas de la parte interior y el exterior ¿qué podemos hacer para la premisa dices el ahorro y la estrategia es la eficiencia está con el micrófono definitivamente gracias definitivamente que vamos hacia un a ecoeficiencia en todo nuestro sentido producir más con menos menos materias primas sobre todo recursos los que vienen de recursos naturales escasos menos energía sobre todo fósil menos agua sobre todo cuando es escasa menos emisiones menos efluentes menos residuos menos erosión y degradación de suelo menos conflictos pero definitivamente que tenemos que identificar oportunidades y crear un portafolio que nos permita a nosotros tener estrategias que nos permita a nosotros también de la misma manera innovar estas estrategias tienen que estar dirigidas para evitar reducir o mitigar impactos tenemos que innovar en nuestros procesos muy bien mencionaba ahorita Giorgio tenemos que tener programas de ahorro de agua de energía de combustibles de insumo y todo esto tiene que ayudarnos a tener el cumplimiento normativo tanto nacional como internacional pero hacia el exterior también trabajamos comercializando desarrollando y desplegando estrategias que nos permitan a nosotros mejores condiciones de seguridad para los trabajadores mejoras en las instalaciones todos los programas sociales sociales que comentábamos que nos lleven a tener relaciones que sean positivas con comunidades con autoridades con clientes con proveedores y al final del día tener ese reconocimiento que estamos buscando si es de alguna manera lo que alguien solicita que permita que una tercería independiente sea de alguna manera capaz de demostrarle al mundo necesitamos que los informes de sostenibilidad sean transparentes sean claros que estemos informando año con año qué hacemos y cómo lo estamos logrando a través de nuestras diversas acciones que tenemos muchas gracias a nuestros panelistas Juan Antonio nos vamos a quedar con la última ya así rapidísimo vemos aquí en pantalla cómo transmiten y cómo este hacen llegar ustedes esta transparencia y estos este temas hacia el consumidor final en cuanto a un tomate sostenible a través de la tecnología que ya sabemos pues la marca y los sellos que tienen en las cajas me están pidiendo unos de tener la parte de la en este momento para entrar la otra conferencia del Demo Week ha sido un gusto muchísimas gracias sé que podríamos estar apasionados todo el día hablando de este tema creo que pudimos lograr las preguntas de nuestros invitados Antonio Godzis Juan Antonio Jorge Siller esperemos tenerlos una oportunidad ya con temas específicos y pues aprender mucho más de lo que ustedes han logrado exitosamente en sus agrícolas gracias a todos un abrazo de corazón gracias les deseo a todos muy bonito día muchas gracias buen día un abrazo a todos gracias